Hola que tal amores, bienvenidos a un nuevo video de MarTV acerca de Reto 4 Elementos Vamos a hablar de esta tercera temporada de lo que fue el capítulo 72 Vimos que los finalistas, Rodel y Jan, se enfrentaron a esta super pista de Reto 4 Elementos En donde batallaron para ganarse estos 100 mil dólares y quedar como uno de los finalistas Cada participante tuvo que pasar pruebas bastante difíciles En todas las pistas, en la idea de aire, tierra, fuego y aire Y además de eso, una parte del inframundo, ya que a los participantes les tocó deberse una infusión de cucarachas Iniciando la competencia, los participantes iban parejos, pero ya avanzando la competencia, Jan tomó la delantera y se logró ganar la competencia Jan logró llegar a la meta, catapultándose como el ganador de la tercera temporada de Reto 4 Elementos Como yo les había contado por aquí en mi canal ¿Ustedes qué opinan de este ganador? Déjenmelo saber en los comentarios